Ante un mundo en decadencia y viendo como lo que está escrito ha venido a fiel cumplimiento La santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos y para siempre Tu emisora impactandoelmundo.com presenta el programa La santidad conviene a tu casa con el pastor Melvin Carrillo Y dijo Jesús vengo pronto por mi pueblo Y ya con ustedes el pastor Melvin Carrillo Poco a poco fue menguando el amor que tenías Disminuyendo la pasión que antes en ti vibraba Esa inmensa fe de cuando me aceptaste Hoy intentas adorar de una manera falsa Estas dentro pero afuera has hecho tu guarida ¿Dónde está el amor que antes existía en ti? ¿Qué tendré que hacer para que vuelvas otra vez su rostro a mí? ¿Qué otros sacrificios si mi hijo ya entregué por ti? Ay si tú me amaras tan ferviente como antes Ay si me buscaras como cuando te entregaste Ven que estoy dispuesto a levantarte mi mano te extiendo yo Ven que todavía queda tiempo vuelve por favor Quiero ver el brillo que en tus ojos existía Oye iglesia mía lo que pido yo es que vuelvas al primer amor Hoy se ocupan en aquellas cosas que no importan ¿Quién tendrá mejor vestido, casa, mejor coche? Mientras en el mundo a diario alguien se pierde Santo en nombre de Jesús Te adoramos Jesús, te glorificamos Te damos toda gloria, honra y alabanza Padre amado, Dios bueno, Dios de poder Dios de infinita misericordia Te adoramos Señor y te glorificamos Te damos gracias por la oportunidad Señor Que tú nos concedes poder estar una vez más Señor al aire Te pedimos que tú bendigas a este amado pueblo Señor amado A todos los que nos ven, nos escuchan A través de Impactando el Mundo Te pedimos Señor amado que la gloria La unción, el fuego de tu Espíritu Santo Señor amado Entra en cada hogar en esta preciosa noche Te doy la gloria, la honra y la alabanza porque es tuya Señor amado Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche Nos gozamos de estar aquí en esta preciosa hora Una vez más en este tu programa La Santidad conviene a tu casa Este quien le hable Pastor Melvin Carrillo Que te saluda en el amor de Jesucristo En esta preciosa noche, gloria a Dios Mi saludo, mi respeto a cada uno de ustedes que nos ven Nos escuchan a través de esta tu emisora impactandoalmundo.com En esta noche estamos más que contentos De poder estar aquí una vez más Amén, saludamos de manera especial A la Iglesia Pentecostal de Adoración Jehová Girel Cual el Señor me permite ser el Pastor de dicha Iglesia Saludo a la Junta de Ancianos A todos los líderes A los jóvenes, niños, damas y caballeros De esta amada Iglesia Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes También vio un saludo a mi esposa Que está en mi hogar escuchando Gloria a Dios Se tuvo que quedar hoy Ya que mi hijo pues se encuentra un poco enfermo Gloria a Dios Saludamos a nuestro hermanito Kelvin Gloria a Dios Esperamos que se recupere pronto Gloria a Dios Así que en esta preciosa noche Es un honor, un placer de estar aquí una vez más Miércoles más de 8 y 39 y 30 de la noche Gloria a Dios Hoy, amén Para predicar la palabra del Señor Saludo a mi hermana Virrey Gloria a Dios Que estén los controles Gloria a Dios Y nos puede llamar, amados hermanos Nos pueden llamar o escribir Enviarnos un mensaje de texto Gloria a Dios El número al cual usted puede enviar su mensaje 787-363-3479 787-363-3479 Gloria a Dios Que bueno es el Señor Amén También nos puede llamar Vía telefónica, línea directa Amén 787 Gloria al nombre 518 Perdón 518 907 90 45 Si usted tiene algún familiar Gloria a Dios Que no tenga la facilidad del internet Nos puede escuchar a través de la línea telefónica Gratis Al 787 200 6897 Gloria al nombre del Señor Repetimos 787 200 6897 En esta linda Amén Debemos estar bien agarrados de nuestro Señor Jesús Ya que en un momento Abrir y cerrar de ojos suena la trompeta Y nosotros vamos a volar hacia el cielo Y nosotros vamos a volar hacia el cielo Gloria al Señor Y es importante que usted mantenga sus vestiduras blancas limpias, replantecientes, sin manchas, sin arrugas Y para eso se ha diseñado este espacio del programa Gloria al Señor Enfatizando a cada hermano Que vivamos en santidad Que vivamos Amén Agranando al Señor Recuerde Ha comenzado su programa La santidad conviene a tu casa o Jehová Y este es tu hermano y amigo Pastor Melvin Carrillo Gloria al Señor Si usted quiere saber más, conocer más de nuestra iglesia Nos puedes escribir al 787 675 2528 Si quieres conocer la dirección exacta de nuestra congregación Allí te puedes comunicar con nosotros Puede enviar su mensaje de texto Dejar su número Inmediatamente cuando tengamos su llamada o mensaje Le devolveremos la llamada Amén El número es el siguiente 787 675 2528 Gloria al Señor En esta noche Vamos a buscar la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Capítulo número 2 Apocalipsis capítulo número 2 En esta noche Y vamos a considerar el verso 2 Y el verso número del 2 al 4 Dice así la palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser llamar apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Verso 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Repetimos el verso 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y vamos a hablar bajo el tema en esta noche El primer amor Gloria a Dios Llámanos Llámanos Escríbenos 787 363 34 7 9 Gracias Dios por tu palabra Añade bendición a la misma Y habla Señor amado Rompe cadena Rompe ligaduras En el nombre poderoso de Jesús Amén Gloria a Dios El primer amor La palabra Nos enseña En el libro de Apocalipsis La revelación La revelación de Dios Hacia su iglesia La revelación de Dios Que Dios le dio Al apóstol Juan Mientras Juan estaba en la isla llamada Pasmo Allí estaba Juan Y habla el Señor A las siete iglesias que están en Asia A los ángeles que están allí O sea los pastores de cada iglesia Dice la Biblia en específico en el capítulo 2 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Dios conoce nuestras obras mis amados hermanos Y conoce también nuestro trabajo Por eso Claramente le habla el Señor Y le dice a Juan Escribe a la iglesia de Éfeso Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y los has probado Y los A los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y lo has hallado mentirosos Jesús sabía El trabajo de esta iglesia El ardo trabajo Y la paciencia Y que no pueden soportar aquellos que se dicen ser llamar apóstoles Y no lo son Pero narra la palabra del Señor Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Y no has desmayado Que mucho trabaja esta iglesia Que mucho colabora a esta iglesia Con las sociedades Con la comunidad Trabaja mucho Y que tiene paciencia Y que guarda Amén El amor de Dios Y que no soporta A los malvados A los malos Y que no Y que ha probado A los que se dicen ser apóstoles Pero no lo son Dicen que tienen apariencia de piedad Pero niegan la eficacia Pero que mucho trabaja esta iglesia Que mucho Aleluya Colabora Con la gente Esta iglesia Pero El Señor le está diciendo Pero tengo contra ti Algo Está el pero Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y yo quiero Hablarle a personas Que sé que me están viendo Y me están escuchando Aquellos que Comenzaron A caminar En los caminos Preciosos Del Señor Aquellos que por primera vez Aceptaron a Cristo Y como Cristo Trabajó en sus vidas Como la mano de Dios Ha sido maravillosa Con tu familia Con tu matrimonio Con tus hijos Con tu ministerio Has trabajado Has trabajado Has trabajado fuertemente Para agradar a Dios Has trabajado juntamente Con tu pastor Con el líder Con el líder conciliar Has trabajado fuertemente Con el líder de grupo Y que bueno Hiciste Aquellas Aquellas primeras obras Buscaste la manera Y la forma De agradar a Dios En todas las formas En todos los momentos Gloria a Dios En tu vida Comenzaste a agradar a Dios Y que bueno Sentías el poder Del Espíritu Santo Comenzaste a danzar Comenzaste a hablar lengua Gloria a Dios Tu vida de oración Era una vida Aleluya Constante No había nada Que te podía sacar De concentración Porque vivías Aleluya Una vida de adoración Una vida de oración Una vida de lectura De la palabra del Señor Wow Que tremendo Como Dios Comenzó a usarte Como Dios Comenzó a levantarte Como Dios Comenzó Amén A poner Aleluya A la gracia Sobre tu vida Ponías las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Eran sanados Las vidas Eran libertadas Por el poder de Dios Porque Dios Estaba usando tu vida Porque tu dedicaste Toda tu vida Tu alma Cuerpo y espíritu Amén Al Dios de los cielos A su nombre Sea la gloria 787-363-3479 Escríbenos Queremos orar por ti Alabado sea el Señor Pero que ha pasado ahora Que pasó hoy A donde te encuentras Ahora A donde está El primer amor A donde están Aquellas primeras Obras Aleluya Yo quiero Yo quiero ser Enfático En esta noche Saben mis amados Hermanos Yo no Yo no vengo aquí Gloria a Dios A buscar fama Buscar rating A buscar Gloria al Señor Ser reconocido Yo vengo aquí A traer una palabra Del Señor Yo vengo aquí A que Dios Nos use De manera especial Para que vidas Vengan Al conocimiento De la palabra Del Señor Y aquellos que quizás Por alguna razón Motivo Circunstancia Se han retenido En el camino Y aquellos que Están quizás Perdiendo el tiempo Dentro de la casa Del Señor Tienen O deben De reaccionar Sacudirse Gloria a Dios Y volver A las primeras Obras Aleluya Volver Al Pentecostés Volver Al altar Volver Al ayuno Volver A la vigilia Volver A la oración Aleluya Y eso Es lo que Ha perdido Mucha gente Ese primer amor Esa íntima Relación Con Dios Aleluya Óigame Mis amados hermanos Cuando Cuando Cristo Invadió Su vida Invadió Su corazón Porque tú Le abriste La puerta Él nos amó Amamos al Señor Porque Él nos amó Primero a nosotros Claramente Jesús Vino a la tierra Con un propósito Con una misión Para reconciliar Al hombre Con Dios Porque el hombre Vivía a espaldas De Dios Y Cristo Vino a reconciliar Al hombre Con Dios Amén Qué lindo Es el Señor Dice la palabra Del Señor Aleluya Porque de tal manera Amor Dios Al mundo Que ha enviado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Mantenga vida eterna Aquí estamos viendo El amor De Dios El amor Aleluya Que echa fuera Que echa fuera el temor El amor Que nace Del corazón De Dios Para con el hombre Porque el hombre Porque Dios No quiere que el hombre Se pierda Sino que el hombre Venga al arrepentimiento De Dios Que venga a los pies De Cristo Humillado Aleluya Porque un corazón Contrito y humillado Dios no lo va A despreciar Al contrario Lo va a recibir Lo va a abrazar Lo va a restaurar Lo va a levantar Lo va a sanar Lo va a salvar Gloria a Dios Lo va a limpiar Del pecado Y lo va a librar De la muerte eterna Su nombre sea la gloria Claramente Dice la Biblia En Mateo capítulo 24 Verso 12 Y por haberse multiplicado La maldad Del amor De muchos Se enfriará Se enfrió tu amor Se ha enfriado Ese amor Por la oración Se ha enfriado Ese amor Por el congregarse Amén E ir a la iglesia Alabados el Señor Y no solamente Ir a la iglesia Y sentarse en la banca Y escuchar Sino Ir a la iglesia Con un corazón De adoración Con una actitud De alabanza Con una actitud De agradecimiento Con acción De gracia Con una actitud De provocar El mover de Dios Con una actitud Amén De provocar La manifestación Del Espíritu Santo De manera Que si hay alguien En medio de la congregación Por medio de tu alabanza Por medio de tu adoración A Dios Aleluya El Espíritu Santo Comience a moverse Dentro de la casa Del Señor Porque usted Es un hombre Adorador Un adorador Una adoradora Que se ha propuesto Adorar a Dios Que se ha propuesto A mover Aleluya Sus manos al cielo A abrir su boca A lavar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Y permitir que el Espíritu Santo De Dios Se manifieste En medio de la iglesia Pero que está pasando Que no hay manifestación De Dios Porque han perdido El primer amor Su nombre sea la gloria Porque han perdido El primer amor Gloria a Dios ¿A dónde está tu amor ahora? ¿Quién toma Tu primer lugar? ¿Quién toma El primer lugar En tu vida? El primer lugar En mi vida Lo debe tomar Siempre Dios Dios es primero Segundo y tercero En mi vida Dios es primero Y segundo Y tercer lugar En la vida De todo aquel Que ha aceptado A Jesucristo Como único Y exclusivo Salvador en su vida Mi alma Laba la gloria Del Señor En esta noche Tienes que sacudirte En esta noche Reacciona En esta noche Ahí donde tú Te encuentres Señor Aleluya ¿A dónde se fue Mi amor hacia ti? ¿A dónde se fue Aquellas primeras obras? Gloria a Dios Piensa Analiza Reacciona Piensa Medita Gloria a Dios ¿A dónde te has ido? Dios está En su mismo lugar Dios sigue sentado En su trono Él tiene poder Él tiene autoridad Él es soberano Quienes se han movido Hemos sido nosotros Aleluya Hay gente que se han movido Fuera de la voluntad de Dios Su nombre Gloria Y han perdido El primer amor Gloria a Dios Dice Yo conozco tus obras Dios conoce Nuestras obras Mis amados Y sabe que hemos trabajado Y sabe que nos encanta La santidad Pero hemos perdido Esa devoción Amén Esa entrega Esas primeras obras Gloria al Señor Pero dice la Biblia Gloria a Dios Le dice a la iglesia De Éfeso Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Dice el verso Número 5 Recuerda por tanto De dónde Has caído Y arrepiéntete Y hace las primeras Obras Pues si no Vendré Pronto a ti Su nombre Gloria Pronto a ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Gloria a Dios Si no Tu hubieres Arrepentido Bueno es noche De arrepentimiento Su nombre Gloria Es noche De arrepentimiento Es noche De decirle al Señor Señor me arrepiento De haber dejado Aquellas primeras obras Tengo que recordar Tengo que recordar Aquellas primeras obras Que yo hice Amén Cuando me convertí A ti Cuando te entregué Mi corazón Cuando te entregué Mi vida Cuando di mis primeros Pasos en los caminos Del Señor No entendía Muchas cosas Por lo tanto Te pedí sabiduría Te pedí conocimiento Te pedí que me dieras Gracias Que me dirigieras Donde quiera que yo vaya Estuvieras conmigo Pero no sé Qué pasó en el camino Quizás miré Los vientos Quizás vi El mar embravecido Y tuve temor Y me escondí En la cueva Pero hoy me arrepiento De aquellas cosas Que hice Que no fueron De tu agrado Y tu Espíritu Santo Se contristó Dentro de mí Y ya no siento Ese primer amor Ya no siento El gozo De la salvación Alma mía Alaba la gloria Del Señor Ya no siento Esa paz Ya no siento Ese gozo Ya no siento Esa libertad Alabado sea el Señor Como lo sentía Por primera vez Oye tú te acuerdas Cuando tú te convertiste Al Señor Wow Tremenda noche Tremenda mañana Tremenda tarde Porque no sé En qué momento En lugar Te convertiste Al Señor Pero sé Que fue un momento Glorioso Yo estoy seguro Que fue un momento De bendición Para tu vida Aleluya Una de las cosas Que pudiste mencionar Aleluya Fue Si yo lo hubiera Conocido antes Desde mucho antes Yo lo hubiera servido Al Señor Pero llegó tu hora Llegó tu momento Ya ha pasado el tiempo Dentro de los caminos Del Señor Te has cansado Del camino Te has cansado Estás abatido Abatida Es momento Recreaciones Es momento Que vuelvas Al primer amor Quiero hablarte Algunas cosas Gloria a Dios Aleluya Has perdido El primer amor Te pregunto Te pregunto En esta noche Tú has perdido El primer amor ¿Cómo tú sabes ¿Cómo tú sabes Que has perdido El primer amor? Gloria a Dios Yo voy a leer Algunos Gloria a Dios Algunas evidencias Para comprobar Que has perdido El primer amor Y escuche bien En esta noche Número uno Cuando mi deleite En el Señor Ya no es tan grande Como mi deleite Por otras cosas Personas Personas Como otras Como otras cosas Alabados al Señor Como cosas Del mundo He perdido Mi primer amor Marcos capítulo 12 Verso 30 Y dice Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es El principal Mandamiento Alabados al Señor Número dos Cuando mi alma No anhela La comunión Íntima Con el Señor A través de las A través de la oración O la lectura De la palabra He perdido Mi primer amor Salmo 84 Verso 2 Dice Anhela mi alma Y aún Ardientemente Desea Los atios De Jehová Mi corazón Y mi carne Canta Al Dios vivo Has perdido El anhelo Por buscar El rostro del Señor Quizás has perdido El anhelo De llegar A la casa Del Señor Eso significa Que has perdido El primer amor Número tres Cuando mis pensamientos En mis momentos De ocio No se dirigen Al Señor Has perdido El primer amor Salmo capítulo Número 10 Verso 4 El malo Por la altivez Por la altivez De su rostro No busca a Dios No hay Dios En ningún De sus pensamientos Ah Cuando estás En el momento De ocio En el momento Quizás Que tú dices Bueno No tengo nada Que hacer Que hacer No puedes Decir eso Debes De ocupar Tu mente En asuntos Del Señor Porque si no El enemigo Va a minar Tu mente Y va a poner Pensamientos Negativos Y va a poner Pensamientos De pecado Por lo tanto Es importante Que en los momentos De ocio Que no haya nada Que hacer Como decimos Nosotros No, no Siempre hay algo Que hacer En los asuntos Del Señor Número cuatro Gloria a Dios Cuando Me excuso Fácilmente Diciendo Es que soy humano Y cuando caigo Fácilmente En cosas Que yo sé Que no son Del agrado Del Señor He perdido Mi primer amor Juan capítulo Catorce Verso quince Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos Si amamos Al Señor Cuántos de los que Estaban Cuántos de los que Me están escuchando Aman a Dios Pues si amamos Al Señor Debemos de guardar Sus mandamientos Alabado sea Cristo Si no guardamos Los mandamientos Del Señor Quiere decir Que hemos perdido El primer amor A su nombre Gloria A su nombre Gloria 363 3479 Ustedes saben Cuántos cristianos De hoy en día Han perdido El primer amor Santo Cuántos Muchos Miles Miles Por eso Se ha diseñado Este programa Por eso El Señor Permite esta palabra En esta noche Dios no quiere Que nadie se pierda Dios viene A buscar una iglesia Llena del poder De Dios Llena de la unción De Dios Llena de la santidad De Jehová Llena de pureza Gloria al Señor Para eso Debemos devolver Aquellas primeras obras Jesús le dice A Juan Escríbele a esta iglesia Y le dice El verso 5 Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Gloria a Dios Dios te da la oportunidad En esta noche Para que pienses Medites Donde Te caíste En que lugar Te caíste Si te caíste Levántate Socrates Está diciendo Arrepiéntete Levántate Gloria al Señor Porque si no Vendré a ti Y quitaré de ti El candelero Gloria al Señor El 5 Cuando me cuesta Dar Con alegría Oiga Mendy La palabra dice Mejor dar Que recibir Oiga esto El 5 Cuando me cuesta Dar con alegría Para la obra Del Señor O para las necesidades De otros Alabados del Señor He perdido He perdido Mi primer amor Yo quiero repetir esto El 5 Cuando me cuesta Dar con alegría Ay santo Para la obra Del Señor O para las necesidades De otros He perdido Mi primer amor Primera de Juan Capítulo número 3 Verso 17 Dice Escuche esto Pero el que tiene Vienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra Con traer Su corazón Y pregunta ¿Cómo mora El amor de Dios En él? Gloria a Dios Mejor dar Que recibir Si Dios Te ha bendecido Te ha Te ha multiplicado Y ves la necesidad Da con alegría Porque Dios Te va a bendecir Aún más Gloria a Dios Tampoco debemos De pensar Que voy a dar Para obtener Algo a cambio Damos Aún damos De lo que no tenemos Y damos Porque somos Agradecidos Aleluya Pero cuando ya No vamos Teniendo Es porque Hemos perdido Ese primer amor Nosotros Debemos de amar A Dios Con todas Nuestras fuerzas El mundo Ama de una manera Diferente El mundo Hoy celebra Gloria a Dios Este mes de febrero Gloria al Señor Amor aquí Amor allá Pero es un amor Pasajero Amor comercial Amor de globos Y chocolate Ay santo El nombre del Señor Pero el amor De Dios Es más fuerte Es perdudable Gloria al Señor Óigame Gloria al nombre De Cristo Dios es maravilloso Por eso La palabra del Señor Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Todos Aquel que cree En Él No se pierda Más tenga Vida Eterna Dice la palabra Del Señor Su nombre Gloria Romanos capítulo Número 5 De la siguiente manera Verso número 8 Santo el nombre Del Señor En esta noche Dios es bueno Y maravilloso Para siempre Para siempre Su misericordia Dice Más Dios Muestra su amor Para con nosotros Que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Aún siendo Nosotros pecadores Cristo murió Por nosotros Escríbenos Llámanos Gloria a Dios Nos puede llamar Gloria a Dios En esta noche 787-268-787-268-897 Gloria a Dios También nos puedes Escribir Amén E enviar Su mensaje De texto Amén 787-363-3479 Para los que nos Están Sintonizando A esta hora Gloria a Dios Este es tu programa La santidad Conviene A tu casa Este es tu hermano Y amigo Pastor Melvin Carrillo Que te salude en el amor de Jesucristo en esta noche Gloria al nombre del Señor Es el primer amor Es el primer amor Es algo maravilloso Algo lindo Cuando aceptamos a Cristo Hemos sido transformados Hemos sido renovados Hemos sido cambiados Hemos sido salvados Hemos sido limpiados del pecado Hemos sido librados de la muerte eterna Cuando Cristo entró a nuestro corazón Transformó nuestra vida por completo Gloria al Señor Y comenzamos a hacer aquellas obras Que fueron y que son Y que serán siempre del agrado De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Te acuerdas cuando te ibas con el misionero A repartir tratados por la plaza Aleluya Por los lugares Por las escuelas Te acuerdas Gloria al Señor Cuando se te pidió Aleluya Que oraras por los enfermos Te acuerdas cuando visitabas Los enfermos en los hospitales Gloria a lo que está sucediendo Te acuerdas cuando ibas con el grupo Amén De hermanos de la iglesia Del ministerio evangelístico Aleluya Y te ibas con los hermanos A las calles de tus pueblos Gloria a Dios Y allá comenzabas a predicar La palabra del Señor Te acuerdas cuando Acompañabas a los hermanos A los cultos evangelísticos Te acuerdas cuando Estabas en los cultos de los niños Te acuerdas cuando Trabajabas con los niños Te acuerdas cuando Trabajabas con los jóvenes Cuando dabas las clases De escuela bíblica Guau Cuantos momentos de bendición Pero tú no puedes vivir De recuerdos Aleluya De glorias pasadas Tienes que levantarte hoy Tienes que levantarte De esa silla hoy Tienes que levantarte Donde estás postrado Y tienes que decir Señor me arrepiento Voy a volver a mis primeras obras Voy a volver Señor amado Como solía ser antes Te voy a adorar más que nunca Te voy a adorar con más fuerza Alabado sea el Señor Porque quizás perdiste El primer amor Y quizás estar criticando Aleluya Señalando a los demás Pero mírate tú Gloria a Dios Donde tú estás Por eso Jesús Le habló a Juan Y le dijo Escríbele a esta iglesia Mira Mira de donde has caído Levántate y arrepiéntete Gloria a Dios Pero debes Debes devolver Al primer amor A la senda antigua A la adoración A vivir una vida consagrada A vivir una vida en santidad Gloria al Señor Aleluya Quizás te desviaste del camino Aleluya Y ahora no piensas Como pensabas antes Antes agravaba a Dios De una manera poderosa Y vivías una vida en santidad En toda tu manera de vivir Agravando al nombre del Señor Pero que está pasando hoy Que está sucediendo hoy Dios te hable Que esta noche te dice Aleluya Hijo mío Levántate Hijo mío Te quiero restaurar Hijo mío Te quiero bendecir Hijo mío Te quiero usar Aleluya Te quiero dar mi mano Te quiero usar Poderosamente Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alma mía Alaba la gloria De Jehová En esta hora Has perdido el primer amor ¿Dónde está ese amor? ¿A dónde se fue ese amor? Aleluya El enemigo Te ha atacado fuertemente Aleluya Pero Jehová Está contigo Como un poderoso gigante No permitas Que el enemigo Te robe esa bendición Que Dios te ha dado Por eso Aleluya Tienes que decir Señor Levántame Quiero volver a ese primer amor Ya no te siento Ya no siento el río Ríos de Dios en mi vida Ríos de Dios en mi interior Alabado sea el nombre del Señor En esta noche Amado amigo Y hermano En la fe en el Señor Tienes que levantarte Tienes que pelear La buena batalla Se acerca el Señor Se acerca a Cristo Levantar una iglesia Por eso Debemos devolver A la senda antigua Al buen camino Para hallar descanso Para vuestra alma No te quiten No enganches los guantes Esto se está acabando Pronto se acerca El deseado En las naciones Jesús de Nazaret Gloria al Dios del cielo Aleluya Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Por eso es que Dios Le habla a la iglesia La iglesia no puede perder Ese primer amor Y la iglesia ha perdido Ese primer amor Ahora hablan unas cosas Que tú Aleluya Pensabas que nunca Iba a pasar Ministerios peleando Con otros Gente señalándose Esto está terrible Hermano Cristo viene ya Cristo ya se acerca Es momento De despertar De donde estamos Estamos dormidos Ya la gente No quiere orar Ya la gente No quiere ayunar Convocas al pueblo Al ayuno A la oración A una hora determinada Y la mayoría Todos llegan tardes Ya no hay compromiso Con Dios Ya no hay búsqueda Gloria a Dios Gloria a Dios Y entonces la gente Quieren bendición La gente Quieren ver gloria Pero no pagan Un precio No hacen un compromiso Con Dios Para ver la gloria Del Señor Lo quieren muy fácil Lo quieren a la mano No pagan un precio No oran No ayunan No vigilan No leen la palabra Del Señor Se levanta cualquier Falso profeta Y le creen No escudriñan la palabra No pesan los espíritus No hay discernimiento De espíritu No hay revelación De Dios No hay visión De Dios Porque han perdido El primer amor Han perdido El primer amor Que está sucediendo Iglesia Sacúdete Sacúdete En el nombre de Jesús Vuelve a las primeras obras Vuelve a visitar A los enfermos Vuelve al hospital Vuelve a la cárcel Visita a los presos Vuelve Toca Dale la mano A el diambulante Dios está hablando A tu vida En esta hora Dios está hablando A tu vida En esta hora No te quites No te encierres En tu cuarto Reprende al diablo En el nombre de Jesús Reprende esa depresión Que te ha Que te está azotando Que te está robando La bendición Tú tienes autoridad Tú tienes poder El Señor Nos ha dado autoridad Y poder A nosotros En la iglesia Para hallar serpientes Y el corpione Y comeremos Cosas mortíferas Y no nos harán daño Dice la palabra Del Señor Hay demonios Hay malicias Que se han levantado En contra De muchos ministros Persecución terrible Ministros Que no se atreven A predicar La verdad Porque tienen miedo Porque tienen miedo Que la congregación Lo dejen solo Pero ¿Quién te llamó A ti? ¿Quién te llamó A ti? Dios te llamó Para que le agradez A él Y no a los hombres Alma mía Alaba a Dios Dios te llamó Para que le agradez A él Y no a los hombres Predica la palabra No tengas miedo Si la gente Se quiere enfriar Habla la palabra Con autoridad de Dios Con unción de Dios Con chequina de papá Con revelación de la palabra Alabado sea Dios Dios te va a respaldar Usa bien esa palabra No te quites No te acobardes No te llenes de miedo Dios va a respaldar Su palabra Y te va a respaldar A ti Si te metes con Dios Si te escondes En el secreto de Dios Ay santo Ay santo Ay santo Es que han perdido El primer amor No se atreven a hablar Porque no tienen palabra Porque no tienen sustancia Óigame Porque no hay revelación Porque no hay oración Porque no hay ayuno Y nadie puede dar nada De lo que no tiene Todo es fantasía Gloria a Dios Aleluya Todo es apariencia Y no podemos vivir De apariencia Hay que Hay que sacar Hay que quitarse la colbata Esconderse Y ponerla Poner el rostro en tierra Y humillarse Ante la presencia del Señor Y decirle Dios mío Dios mío Ten misericordia de mí Dios mío Levántame Abre mi boca Quiero hablar tu palabra Como está escrita Sin miedo Gloria a Dios Aleluya Se falta que se levanten Gente atrevida Gente valiente Gente que le digan El pecado Su nombre Y que lo denuncie En gloria El nombre del Señor Claro Hablando con respeto Pero con autoridad Pero por la palabra Del Señor A su nombre Gloria Porque hay muchos Que se levantan Como Aleluya Si tuvieran ametralladoras En las manos Lastimando a mucha gente Sin usar bien la palabra Del Señor Sin ética Sin respeto Aleluya Óigame Ofendiendo a mucha gente No, no Aleluya Hay que hablar la palabra Del Señor Aleluya Con claridad Con respeto Con dignidad Con seriedad Con ahínco Con aplomo Gloria al Señor La verdad La palabra del Señor La palabra se va a encargar De escudriñar a las personas De conocer las intenciones De los hombres Y de las mujeres La palabra tiene poder Aleluya Para sanar Para libertar Para romper las cadenas Para confrontar al hombre Y la mujer Que está en pecado Aleluya Y decirle Tú arréglate Tú también arréglate Tú has perdido el primer amor Vuelve a la senda antigua Vuelve al buen camino Vuelve al primer amor Arrepiéntete de tu pecado Alabado sea Dios Momento de levantarse Ustedes no se han dado cuenta Mis amados hermanos Ollentes Los que me ven Cómo está la situación En nuestro país El caos en las calles La violencia La maldad El pecado Dentro y fuera de la iglesia Aún en el gobierno La maldad La corrupción Y quién se ha levantado Quién se puede levantar A decir A proclamar A los cuatro vientos Que Cristo viene ya Cada cual está encerrado En su problema En su situación En su crisis Y nadie se atreve A levantar Aleluya La voz de decir Hace falta Que Puerto Rico Se arrepienta Amén Ante la presencia Del Señor Pero cuando uno Se levanta Lo critican Lo señalan Y le dicen Tantas cosas Bárbaras Gloria a Dios Que uno dice ¿A dónde ha parado El evangelio? ¿A dónde ha parado Ese amor? Alabado sea Cristo 787-363-3479 Ahora todo el mundo Está buscando su fama Buscar que su nombre Sea engrandecido En vez de que usted Busque que su nombre Sea engrandecido Provoque que el nombre De Dios Sea engrandecido Porque toda la gloria Y toda la honra Es para nuestro Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria Aleluya ¿Por qué perdiste Ese primer amor? Por problemas Situaciones Persecución Te encerraste Te escondiste en la cueva Has perdido Ese primer amor Ah, porque antes Predicaba la palabra Conforme estaba escrita Pero te criticaron Te señalaron Te dijeron Oh, fachos Te dijeron legalistas Te dijeron tantas cosas Y ahora te encerraste Gloria a Dios Y perdiste Ese primer amor No, Señor Reprenda al diablo Dios te llamó A predicar la palabra Del Señor Dios te llamó Y te llenó De la unción Para que prediques La palabra del Señor No te quedes en tu cuarto No te quedes encerrado Levántate Si antes cantaba Canta como solías Cantar al Señor Antes Aleluya Si antes predicaba La palabra del Señor Conforme está escrita Vuelve Busca la palabra del Señor Vuelve Humíllate Arrepiéntete Métete con Dios Enciérrate con Dios Ayuna ahora Pídele al Señor Que te dé dirección Que te guíe Donde quiera que tú vayas Que te use el Señor Pero vuelve A la primera senda Vuelve Vuelve El primer amor Santo Al nombre de Cristo Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Santo Al nombre del Señor Hay mucha gente Que nos está escuchando A esta hora Hay fieles oyentes De este programa Que nos están escuchando Que sabemos Que estamos hablando Las razones Aleluya Que hay mucha gente Que han perdido La sensibilidad Del amor Escuchaba una noticia Donde un hombre Asesinó a otro hombre Y lo llevó Al mismo cuartel Y dijo el policía Mira mate ese hombre Y el guardia Le preguntó Donde está Mira lo traje Ahí está en el carro Gente que han perdido El respeto por la vida Han perdido La sensibilidad La sensibilidad Han perdido el amor Pero claramente Jesús Dijo A sus discípulos Y a todos Que oyeron Mateo capítulo 24 Verso 12 Y por haberse multiplicado La maldad La maldad El amor de muchos Se enfriará La maldad Se ha multiplicado Rampantemente En todo el mundo La gente Ha perdido el amor La sensibilidad Y el respeto Por la vida El amor Se ha enfriado La maldad Se ha multiplicado La gente Ha perdido Las primeras obras Gloria a Dios Si hablamos de la iglesia La iglesia Ha perdido fuerza Pero Mi deseo Es que tú te levantes Y vuelvas a hacer Aquellas primeras obras Que nos arrepentamos Y que pongamos Nuestro rostro en tierra En humillación Hacia Dios Su nombre Gloria Que rasguemos Nuestro corazón Y no vuestro vestido Que nos humillemos De corazón Y que nos unamos Como un solo pueblo Aleluya Para hacer Aquellas primeras obras Que hemos perdido Que hemos dejado De hacer Dios nos emplaza En esta noche A que A que A que tú y yo Nos arrepentamos Gloria a Dios De aquellas cosas Que no son del agrado Del Señor Y que volvamos A ese primer amor Que volvamos A esas cosas Que solíamos hacer antes Aleluya Y que hoy Ya no estamos haciendo Aleluya Porque le hemos Dado más tiempo A los deleites A los placeres A los Al entretenimiento Aquellas cosas Que nos están robando El tiempo Aquellas cosas Que nos desvían Gloria a Dios De la atención De Dios Aleluya Y ya Ya no queremos Orar Ya no queremos Ayunar ¿Qué pasa Pueblo? Levántate Este es tu hora Este es tu tiempo Dios mostró Su amor Para con nosotros Que ahora Nosotros siendo Pecadores Él murió Por nosotros En la cuda El calvario No todo está perdido Hay esperanza Hay vida En Jesús Hay vida En Jesús Gloria al Señor Los escribe Deniz De Sidra Nos está escuchando En una petición Dice Me siento sola Y muy mal Estoy teniendo Muchas pesadillas Pido oración Por mí Amén Padre en el nombre De Jesús Mira Deniz De Sidra Dice que el Señor Se siente mal Mira las pesadillas Que está teniendo Señor Pueblo Únase conmigo Vamos a orar Por esta joven Rompe las cadenas Rompe legaduras Todo ataque Del adversario Que se haya levantado Contra ella En el nombre De Jesús Yo ruego Señor Amado Que tú la defiendas Que tú saques La cara Por ella Dice tu palabra Que el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Defiende la Padre En el nombre De Cristo Gracias Dios También los escribe Génesis Tua Carolina Conectada Escuchando la palabra Amén Dios te bendiga Mucho Jani Padilla Pido oración Padre en el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Rompe cadenas Ligaduras Sana Dios mío Tú eres el Dios Que conoce Todas las cosas Señor Gracias Porque esta palabra Sabemos que está llegando Señor Tu palabra No tornará Tras vacía Tú eres santo Y tú eres poderoso Cuántas vidas Señor Nos escuchan Dentro y fuera De Puerto Rico A esta hora Dios mío Que están necesitando Una palabra De esperanza Una palabra De consuelo Una oración Yo intercedo Por todos Los que nos están Viendo Por todos Los que nos están Escuchando A esta hora De la noche Dios mío No hay 18 Hora de Puerto Rico Yo te pido Señor amado Que tú te glorifiques De manera especial Aleluya Que las vidas Que quizás Se sientan mal ¿Por qué? Porque tú Le estás hablando Es tu palabra Que cala A lo más profundo Del corazón Y llega hasta Los tuétanos De los huesos Es tu palabra Que confronte Tu palabra Aleluya Que sana Al enfermo Señor Gloríficate En esta hora En el nombre De Cristo Este es tu programa La santidad Conviene a tu casa Este es tu hermano Y amigo Pastor Melvin Carrillo Gracias por los hermanos Y amigos Que a esta hora Están conectados Y escuchando Este programa Recuerda que estamos Todos los miércoles De 8 y 30 9 y 30 De la noche Gloria al Señor En este espacio De tiempo Que el Señor Nos ha permitido Estar aquí Y le damos La gloria Al Señor Jesús Por la oportunidad Gloria a Dios Riegue la voz Estamos todos los miércoles Amén Este programa Ha sido de mucha bendición Para muchos Que nos escuchan Y aún Hacia mi persona Ha sido de gran bendición Gloria a Dios Dios ha sido Más que bueno Por eso Mi hermano En lo personal Yo le puedo decir Yo no puedo perder Ese primer amor Yo tengo que estar Conectado con el Señor Porque imagínense Aleluya Con tantas batallas Situaciones Que uno se Tiene que lidiar Diariamente Porque el que Quiera hacer La voluntad del Señor Siempre va A tener la oposición Se levanta el adversario Se levanta el enemigo Se levanta la calumnia Se levanta la persecución Por eso No podemos En ningún momento Perder ese primer amor Hay que doblar la oración Hay que doblar el aruño El ayuno Hay que leer la Biblia Hay que estar conectado Con Dios Aleluya Hay que caminar Mira Hay que caminar Con Dios Como Enoch Caminó con Dios Caminar mano a mano Con el Señor ¿Sabe por qué? Porque el enemigo Daría cualquier cosa Por tumbarnos En la cabeza Por cerrarnos En la boca Usted sabe Cuántas vidas Ahora mismo Nos están escuchando Que están escuchando Esta palabra Y que están sintiendo El poder de Dios Y que las cadenas Se están rompiendo Hay vidas Ahora mismo Que sienten El deseo De levantarse Que sienten El deseo De volver a la casa De Dios Que sienten El deseo De volver a orar De volver a leer la Biblia De volver a ayunar Claro que sí Ese es el propósito De que tú reacciones No te va a perdonar Repréndelo en el nombre De Jesús Repréndelo en el nombre De Jesús Él no tiene parte Ni suerte contigo Dice la Biblia Aleluya Que las almas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Fortalezas Que se levantan Argumentos Que se levantan Contra el conocimiento De la verdad Ese conocimiento Que Dios te ha dado De predicar La palabra del Señor De seguir hacia adelante No, no, no No se puede caer al suelo El enemigo se levanta Te dice tantas cosas Mentira el adversario Usted está en victoria Usted está en victoria En el nombre de Jesús Escríbenos 787-363-3479 Este programa Ha sido de mucha bendición El primer amor Que no se muera Ese primer amor Gloria a Dios Hay un Un lema Un tribillo Que yo siempre digo A diferentes lugares Que yo voy Hay gente que dice Yo llevo tantos años En el Evangelio Tremendo Hay gente que dice Yo le sirvo al Señor Hacen 20 años 30 años 40 años Le sirvo al Señor Y yo pues que bueno Me gozo Que usted lleva tantos años En los caminos del Señor Wow Que tremendo Te felicito Y hay gente que dice Yo llevo un año Yo llevo 6 meses Yo llevo 5 años En el Evangelio Escuche esto Aleluya También hay que felicitarlo El que lleva 50 80 años En los caminos del Señor Hay que felicitarlo Igual que aquel Que Que lleva un día En los caminos del Señor Dice la Biblia Dice la Biblia Que los últimos Serán primero Gloria a Dios Y si llevas 40 años En el Evangelio No te quites No mengües No te No te Encondas Gloria a Dios Ahora La pregunta es la siguiente Aquellos que llevan 40 50 Un año Un día En los caminos del Señor En el Evangelio Ahora La pregunta es ¿Cuánto tiempo Lleva el Evangelio Contigo? Tú llevas Tantos años El Evangelio Pero cuánto tiempo Lleva el Evangelio Contigo Gloria a Dios Que tú vivas Verdaderamente Esa palabra Porque mucha gente Carga en la Biblia Pero no vive Lo que dice la Biblia Santo 1, 2, 3 Probando Hello Si hermano Aleluya Podemos cargar la Biblia Claro que si De camino Al trabajo Del trabajo a casa Y de casa a la iglesia Pero si no practicamos Lo que dice ese santo libro Gloria a Dios La seguiremos cargando Pero no viviendo Según Conforme A lo que está escrito ahí Aleluya No es solamente Cargar este santo libro Es vivir lo que dice ahí Practicar lo que dice ahí Aleluya Es que Mucha gente dice Que es duro pastor Claro que si Aleluya Aquel que quiera Seguir en pos de mí Niéguese a sí mismo Toma su cruz Y sígame Dice el Señor Aleluya El camino del Señor Es maravilloso Es detante Es desafiante Aleluya Pero hay una corona Pero hay una corona De vida Dice Jesús El que persevere Amos aquel sacrificio Dios Trabajo Trabajo Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta es noche de arrepentimiento. Arrepiéntete. Así que en esta noche, gloria a Dios, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Me quedan unos minutos, amados hermanos, para anunciar, anunciar, gloria a Dios, el retiro. Amén. Que tiene y está organizando mi hermana, hija espiritual, miembro de la iglesia pentecostal de Adoración Jehová Giré, mi hermana Cris María Álamo, está organizando este retiro de tres días. El tema desafío, gloria a Dios. Y este retiro comenzará el viernes 15 de abril. Los días son viernes 15 de abril, sábado 16 y domingo 17 de abril del año en curso 2016. El tema de este retiro desafío, gloria a Dios. Tenemos ya la promoción, está corriendo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Cris María Álamo, que sabemos que nos está escuchando. Amén. Comparte esta información. Campamento Josué Calés, esto es en Caguas, Puerto Rico. Costo 35 dólares. Si son hermanos de sangre, son 25 dólares. Fecha límite para depósito de 15 dólares el 21 de marzo. El 21 de marzo es el día en el cual usted puede dar su depósito de 15 dólares. Para más información, escuche bien, nuestra hermana Cris María Álamo, número 787-934-467. Desafío. Recuerde, retiro de jóvenes. Amén. Y los recursos, evangelista José Luis Torres, evangelista José O'Farril, la evangelista Yari Velázquez, el evangelista Héctor Delgado, conferenciantes será Esteban Figueroa y en las alabanzas también estará con nosotros, marcados por la unción. Gloria a Dios, estamos mano a mano con nuestra hermana, esperando que este campamento sea de gran bendición. Así que, gloria a Dios, te esperamos 15, 16 y 17 de abril de este año, 2016. Te esperamos. Amén. Así que, este ha sido tu programa, La Santidad Conviene a Tu Casa. Este es tu hermano y amigo, Pastor Mermic Carrillo. Vamos a orar al Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por todos los hermanos y amigos que han estado en sintonía, que nos han visto en este espacio de tiempo, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias. Bendice a nuestra hermana Virrey, que ha estado un poco afectada de salud. Te pido que la unción le cubra, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo de manera especial. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados y amigos, este ha sido su programa, La Santidad Conviene a Tu Casa. Nos veremos el próximo miércoles de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche. Dios te bendiga. Hoy se ocupan en aquellas cosas que no importan Quien tendrá mejor vestido, casa, mejor coche Mientras en el mundo a diario alguien se pierde Mucha gente solo amadoras de sí mismos De esos que solo le importan ser reconocidos Hoy la iglesia da la vuelta y vuelve al principio ¿Qué tendré que hacer para que vuelvas otra vez tu rostro a mí? Y otros sacrificios si mi hijo ya entregué por ti Ay, si tú me amaras tan ferviente como antes Ay, si me buscaras como cuando te entregaste Ven que estoy dispuesto a levantarte, mi mano te extiendo Ven que soy yo. Ven que todavía queda tiempo, vuelve por favor Quiero ver el brillo que en tus ojos existía Oye, iglesia mía, ¿qué tendré que hacer para que vuelvas otra vez tu rostro a mí? ¿Qué otros sacrificios si mi hijo ya entregué por ti? Ay, si tú me amaras tan ferviente como antes Ay, si me buscaras como cuando te entregaste Ven que estoy dispuesto a levantarte, mi mano te extiendo yo Ven que todavía queda tiempo, vuelve por favor Quiero ver el brillo que en tus ojos existía Oye, iglesia mía, lo que pido yo es que vuelvas El primer amor El primer amor Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente el sentir de tu emisora impactando al mundo De sus auspiciadores y empleados Mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora Impactando al mundo Llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios